¡Suscríbete al canal! Aquí, a 400 metros más o menos, se encuentra un foco de incendio bastante importante. Por lo que vamos sabiendo, el fuego en este momento se está desplazando hacia la ruta. Así que aquí nos encontramos con bomberos Mardajó, bomberos Pinamar y bomberos Costa del Este, que ya está saliendo y tratando de llegar al lugar por las dudas. Camino de abastecimiento. Ustedes están viendo más o menos lo que se puede ver en esta noche. Esta es la tranquera donde están entrando. Es muy pesado el camino para llegar al incendio, pero bueno, están tratando de llegar como sea. Ya están, incluso, apagando los focos. Se apresta más personal. Está Defensa Civil también aquí en el lugar. Ahí vemos bomberos Mardajó, bomberos Pinamar. Más móviles que están llegando. Esto es, calculamos más o menos que es por el estadio que deben estar, deben estar los focos de incendio. Vamos a corrernos a ver si ubicamos, que se pueda ver algo del foco de incendio. Bueno, ahí están viendo los focos de incendio que se ven a 400 metros y las luces de los móviles que están trabajando en el lugar que se prenden y se encienden. Quienes son oriundos de acá siempre recuerdan los incendios que se hacían en la parte del pinar, en la luciera del mar, que llegaban a durar hasta tres días y más tiempo, más todo el daño que causaron. Bueno, ahora esto es un lugar descampado y mucho pasto seco y, bueno, y lo que se evita es que llegue para este lado, donde están las casas, en el barrio San Rafael, que sería por ese lado, la parte de atrás del barrio San Rafael, y que no llegue a la estación de servicio, a la parte poblada. Ustedes ven otro móvil. En el lugar de la sirena es constante, los móviles van y vienen. Y bueno, el trabajo de bomberos es muy arduo. No es tan fácil. Está llegando un monte y está trabajando en el lugar. Ustedes están escuchando las sirenas y escuchan las radios de los móviles que están en el lugar. Ya hay ambulancias también en el lugar, por las dudas. Nos hemos desplazado unos metros. Ustedes ven el movimiento, el desplazamiento. Policía de Comisaría Mar dejo, aquí en el lugar. De seguridad de la costa también, del partido de la costa. Y bueno, todos trabajando en lo mismo. Tratar de apagar este poco de incendio. Gracias. 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 Gracias.